¡Suscríbete al canal! Estás a un clic de recibir todo el contenido de Canal 49. Pero bueno, continuando con la revisión del calendario 2020 de los 49ers, llegamos a la parte final. Revisaremos a los equipos que faltan y entonces podremos dar un muy, pero muy adelantado pronóstico. Así que tomen sus asientos, porque comenzamos. ¡COLD NINERS! Desde que se anunciaron los rivales para los 49ers esta temporada, se empezó a especular mucho sobre las aspiraciones de los gambocinos para este 2020. Luego, cuando se dio a conocer el calendario oficial, se empezaron a dar pronósticos por todos lados. Aquí en Canal 49 desde hace aproximadamente un mes, empezamos a analizar rival por rival, empezando por los equipos que enfrentaremos en nuestra división y con los cuales nos toca jugar dos veces al año. Luego revisamos a la división este de la Conferencia Nacional, que es contra la que nos toca jugar este año. Y la semana pasada analizamos a la división este de la Americana. Es turno entonces de revisar a nuestros dos rivales de conferencia restantes, uno de la división sur y otro de la división norte. Y que por regla, al terminar en el mismo puesto que nosotros dentro de su división el año pasado, o sea si, en primer lugar, serán los elegidos para medirse con nuestros 49ers en dos duelos que podrían tener grandes implicaciones rumbo a los playoffs de este año. Vamos a ver quiénes son y contra qué nos vamos a encontrar. Green Bay Packers Por tercer año consecutivo, y una vez más, en casa nos toca enfrentar a Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay. Encuentro que repetirá la final de la Conferencia Nacional del año pasado y que suma el cuarto juego contra los Cabezas de Queso en tres años. En los dos encuentros que se tuvieron contra los Packers el año pasado, el de temporada regular y la final de la NFC, San Francisco les anotó 74 puntos y recibió solo 28. Ambos juegos los dominaron los Niners y Green Bay lució lejos de estar al mismo nivel de San Francisco. Este año los de Green Bay vienen a buscar la revancha, y para eso Matt LeFleur buscó en el pasado draft elementos que le permitieran dar ese paso que le faltó el año pasado. Y al igual que muchos equipos, San Francisco es el rival para el que se están preparando. Para esto, y ante la sorpresa de propios extraños, con su pick de primera ronda y 26 global, seleccionaron al señor Jordan Love, un quarterback de la estatal de Utah. Un pick que honestamente no hace mucho sentido, pues cuando tu mariscal de campo se llama Aaron Rodgers, lo que todos habríamos esperado, y sobre todo los aficionados de Green Bay, después de haber sido una de las peores defensivas contra la corrida, era un pass rush, un edge o un linebacker. Y estando disponibles jugadores como Ross Blacklock, Jedder Grossmatus o Jordan Brooks, lo de Love no fue solamente un error garrafal desde mi punto de vista, sino una completa falta de respeto a Aaron Rodgers. Un futuro salón de la fama que te metió el año pasado a la final de la nacional, con un equipo de media tabla estadísticamente hablando. Y en lugar de ayudarlo, ¿le traes competencia? Seamos sinceros, si a los empacadores les quitas Aaron Rodgers, les quitas medio equipo. En fin, después trajeron a A.G. Dillon, un corredor de Boston College, que sí que les hacía falta. En la ronda 3, a Josiah Dewara, una ala cerrada de Cincinnati, y hasta la quinta ronda, Kamal Martin, un linebacker de la Universidad de Minnesota. De ahí en adelante nada que pueda cambiar sustancialmente al equipo. En la agencia libre intentaron fortalecer las áreas débiles del equipo y trajeron al receptor de los Colts, Devin Funches, pero dejaron ir a Jimmy Graham, dejaron ir a su tackle derecho Brian Baluga y a su tackle izquierdo Jason Spriggs, y volvieron a firmar a Mason Crosby. Dentro de lo más notable en su free agency. Se podría pensar que un equipo que llegó a la final de la conferencia nacional no necesitaría mucho como el caso de los 49ers, pero en el caso de Green Bay creo que hay mucha diferencia y se notó en los partidos contra los gambosinos del año pasado. Para los empacadores, los resultados a corto plazo dependerán de cómo se tome todo esto el señor Rodgers y cómo sea su relación con la Fleur y el joven Jordan Love. Si el experimento Love no funciona, temo decir que la Fleur será solo un head coach de paso por Winsconce. La semana 9 contra los Niners es una moneda al aire en este momento y no sabemos si enfrentaremos a un equipo más fuerte o a un equipo destruido desde el casillero. New Orleans Saints Será la semana 10 donde nos tocará visitar nuevamente a los Santos de Nueva Orleans, el rival más fuerte de la conferencia nacional para nuestros 49ers en este 2020. Solo hace falta recordar el juego de la temporada pasada en la semana 14, aquel espectáculo ofensivo de ambas escuadras, que se decidió con un gol de campo de Robbie Gould después de aquella épica jugada de George Kittle en cuarta oportunidad y que dejaría el marcador final 48-46, en lo que sería para muchos, incluyéndome, el mejor partido de toda la temporada pasada en la NFL. Solo hace falta volver a ver ese juego para darnos cuenta el trabuco que son los Santos y el juegazo que se espera para esa semana 10. Los Santos mantuvieron prácticamente la misma escuadra, vía agencia libre no dejaron ir nada que les afecte en lo más mínimo. La salida de Teddy Bridgewater y Ted Ginn Jr. no hará que les duela absolutamente nada. Lo que sí trajeron fue a nuestro ex-way receiver Emmanuel Sanders y al safety de las Eagles, Malcolm Jenkins, para reforzar su secundaria. Guía Draft fue el equipo con menos selecciones de toda la NFL, pero me parece que supieron aprovecharlas, ya que se hicieron del guardia que también puede jugar como centro, César Ruiz de la Universidad de Michigan. Trajeron a Zach Boundé, un linebacker que también puede jugar como edge, Adam Trautman, una ala cerrada de la Universidad de Drayton, y por último Tommy Stevens, un coreback que jugó para Penn State y Mississippi State. Este chico es una especie de Tyson Hill, que viene de sistemas ofensivos colegiales muy parecidos a los que utilizan los Santos, con jet sweeps, play action y read option. Stevens se une a Drew Brees, Tyson Hill y el recién llegado James Winston, para hacer un cuarteto de corebacks muy versátiles, muy peligrosos en un sistema en el que las defensivas difícilmente sabrán qué es lo que sucederá de una jugada a otra, y dependiendo con qué mariscal estén los Santos en cada down. Los Santos vienen fuertes, recargados y con sed de venganza, pues quedarse en la ronda de comodines contra los vikingos estuvo muy lejos de su objetivo el año pasado. Así que la semana 10 amigos míos será un juego que definirá mucho con miras a los playoffs de esta temporada. Hemos revisado ya uno por uno a nuestros rivales en esta temporada 2020-2021 de la NFL, y es hora de subirme al tren y pasarles la guía completa para que jueguen sus pronósticos este año, y se hagan millonarios. Así que ahí les va mi pronóstico para nuestros San Francisco 49ers. Semana 1 Primer juego de temporada. Si el COVID-19 no mueve las cosas y se juega en el Levi's Stadium, veo un juego complicado, difícil y con los errores de un juego inaugural. Pero San Francisco se llevará este, pues creo que después de la derrota del Super Bowl, solo han estado esperando para ver quién se las pagará, y jugar en casa les dará otro punto de ventaja. Victoria para los 49ers. Semana 2 Visita a Nueva York, enfrentando a unos Jets que han buscado reacomodar cosas, y que recientemente trajeron a Joe Flacco para que ayude a dar un paso más a Sam Daddall. Sin embargo, creo que será muy complicado en la semana 2, y San Francisco estará fuerte y sano en el inicio de la temporada. Amplia victoria para los gambusinos. Semana 3 Nuevamente toca jugar en Nueva York, y no sé si los 49ers tengan pensado regresar a California o quedarse ya para medirse con los Giants, quienes con Chacon Barclay intentarán meter en problemas a la defensa terrestre de San Francisco. Sin embargo, veo a los 49ers superiores en la mayoría de las líneas. San Francisco ganará por más de 7 puntos. Semana 4 Regresaremos a la Bahía para nuestro primer juego de Prime Time en domingo por la noche, contra las Águilas de Filadelfia. Un equipo que se armó sobre todo en su ataque aéreo, y con una muy buena defensa contra la corrida. Será el primer equipo de Playoffs que enfrentaremos, y no será sencillo este partido. Sin embargo, la localía y los reflectores creo que serán puntos a favor de los naivias. Partido que ganará San Francisco de manera cerrada. Semana 5 Nos quedamos en casa y recibimos al joven equipo de los Miami Boutins. Talento pero inexperiencia, y no muy buen staff de coacheo. Creo que independientemente de lo que pueda hacer el señor Tago Bailoa, en esta temporada, enfrentar a la defensa gambusina le pesará. Y lo veo cometiendo errores típicos de novato. San Francisco ganará de manera contundente en el Evay Stadium. Semana 6 Nuevamente en casa, nuevamente Prime Time, nuevamente domingo por la noche. Recibir a los Rams no será nada sencillo, pues, aunque los angelinos se han desarmado y no están ni cerca del equipo que llegó al Super Bowl hace un par de años, el ser un juego divisional y con la rivalidad de McVay y Shanahan, hará que exista ese ingrediente extra en el encuentro. Veo a San Francisco ganando, pero no podrán confiarse. De eso dependerá si dominan el juego o lo sacan apuradamente. Semana 7 La batalla será en New England, y lo que nos espera no lo sabremos hasta estar allí. Enfrentar a los Patriotas sin Brady es ya una ventaja para San Francisco. Sin embargo, Belichick, como ya lo mencioné en el programa pasado, no es un coach al que se deba subestimar, ni mucho menos en su casa, con su gente y con sus árbitros. No, 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 perdón. Con su defensiva, que fue la mejor el año pasado. El clima no será factor, pues octubre no es la época del año más fría en New England, pero Garopolo puede sentir cierta presión extra. Si la sabe manejar, voy con los 49ers en un juego que se decidirá, tal vez, por un gol de campo. Semana 8 El primero de dos partidos, de esos que nos tendrán en la orilla del sillón, maldiciendo, sudando y sufriendo, porque a estas alturas pronostico que los 49ers irán invictos. Pero el desgaste empezará a ser un factor. Venir de Nueva Inglaterra, perdiendo un día, y viajar a Seattle, será muy cansado para los jugadores y coaches, que apenas tendrán tiempo de planear la estrategia para el encuentro. Jugar en el Centro y Linfield no es nada sencillo. Los Seahawks quieren revancha, y seguramente el clima será lluvioso. El ruido, como siempre, ensordecedor, y adivinen quién nos quitó el invicto la temporada pasada. Yo espero que San Francisco lo gane y que no haya lesionados, pero temo decir que este será el primer descalabro para nuestros gambusinos. Semana 9 Después de la tormenta viene la calma, y el descalabro en Seattle posiblemente sea necesario para reorganizarse y volver a enfocarse, no sentirse invencibles y tomar en serio cada juego de aquí en adelante. Recibir a Green Bay en Primetime será un lujo. El único problema será jueves por la noche, y aunque es otro Primetime, habrá muy poco descanso, y mucho menos para Green Bay, que nos visita. No creo que las cosas vayan muy bien con los cabezas de queso, y aún yendo bien, creo que San Francisco sigue siendo igual de superior que el año pasado. San Francisco lo ganará, y será oxígeno puro para lo que se viene. Semana 10 El juego del año Si no de la NFL, al menos para los 49ers y los Saints. No hay mucho que decir. Para mí las dos escuadras favoritas para el Super Bowl en la Nacional, y quienes muy probablemente se volverán a ver las caras en los playoffs, incluso en la final de la conferencia. Los Santos se rearmaron, se hicieron de Sanders, que algunos tips le podrá pasar a Sean Payton y compañía. Para que San Francisco tenga posibilidades, tendrá que dar un juego incluso mejor que el del año pasado. Pero volver a visitar el Super Domo de Nueva Orleans será una pesadilla. San Francisco todavía no habrá tenido su semana de descanso, y aunque ellos vendrán de enfrentar a Tampa Bay en su casa con Brady, los veo más confiados y con ganas de revancha en este encuentro. Que por cierto, es increíble que no sea prime time. Un juego de pronóstico reservado. En esta ocasión se lo voy a dar de manera muy cerrada a los Santos, pero nos veremos en playoffs. Semana 11 Por fin descansarán los 49ers y esto les vendrá como anillo al dedo. Semana 12 Después de un merecido descanso, después de cuatro juegos de alarido, nos tocará ir a Los Ángeles a jugar por segunda ocasión contra los Rams. El viaje no es cansado, se tendrán dos semanas para preparar el juego y jugar en el Coliseo prácticamente es jugar como local para San Francisco. Así que creo que este juego lo van a dominar los 49ers. Semana 13 Tocará recibir a los Beatles de Buffalo. Un equipo que presiento este año será el caballito negro de la americana. Hicieron un buen draft y la llegada de Stefan Dix les ayudará. La defensa es muy buena, pero la posición de coreback será la diferencia. Es lunes por la noche y la Faithful estará presente en este cuarto prime time. Terminará en victoria para los 49ers, pero será más cerrado de lo que parece. Semana 14 Se vuelve a jugar en casa y aunque como dije en el análisis de los fieles rojas, no hay enemigo pequeño y no se debe subestimar a ningún rival, veo a San Francisco ganando sin muchos problemas. Semana 15 El juego que muchos estamos esperando desde ya. El más odiado rival para muchos de nosotros, sobre todo los de la vieja escuela. El acérrimo rival, los vaqueros de Dallas. El quinto y último prime time para nuestros gambusinos. Domingo por la noche en su casa y un juego que a estas alturas seguramente tendrá implicaciones de playoffs. Los vaqueros vienen fuertes, aunque no me lo crean. Será un equipo de mucho cuidado. Tener a la cabeza a McCarthy les va a ayudar muchísimo. Veremos si Prescott juega como lo que dice Valer. San Francisco tiene que ganar sí o sí. Semana 16 Visitar Arizona a estas alturas de la temporada y con el equipo que armaron, definitivamente no será lo mismo de la semana 1. Aquí los nervios empezarán a jugar un papel importante y no me pregunten por qué, pero desde ya tengo un mal presentimiento con este partido. Creo que San Francisco por alguna extraña razón se va a complicar la vida y saldrá con una derrota, pero ojalá que solo sea cosa mía. Semana 17 Todo o nada Este juego parece un déjà vu, algo que ya habíamos visto, una película que ya conocemos, pero como tal el final será el mismo, solo que esta vez será en San Francisco. La localía, y el estar nuevamente peleando la división y tal vez la conferencia, le dará a los 49ers la motivación para levantarse con la victoria. Al ganar este juego, los 49ers terminarán como el número 1 de la conferencia nacional. Por cierto, no me sorprendería que este juego fuera movido a domingo por la noche. Nos espera una temporada de muchas emociones. Tenemos 5 juegos de prime time. Enfrentaremos a equipos como los vaqueros, los gigantes, los empacadores, los halcones marinos, los santos y hasta los patriotas. Equipos que no nos caen nada bien y serán juegos imperdibles. Tenemos un gran equipo y si las cosas salen como están planeadas, si no nos da el síndrome del equipo que pierde el Super Bowl, si no hay muchas lesiones, pero sobre todo, si el coronavirus no dice otra cosa, estaremos disfrutando una gran temporada en la que veo a los 49ers terminar con récord de 13 ganados y 3 perdidos, ganando la división y como número 1 de la conferencia. Lo que pase en playoffs y si es que llegáramos al Super Bowl, lo hablaremos en su debido momento. Una vez más llegamos al final de Canal 49. Si les gustó el video, regalen un pulgar arriba. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Compártanlo con sus amigos y conocidos Niners. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡CALL NINERS! ¡CALL NINERS!